La Comisión Electiva del CINPE es que Gabriela pertenece como investigadora del CINPE y bueno, es realmente un lujo haber tenido la oportunidad de esta investigación que se comparte obviamente con el Instituto de Psicología Social donde pertenece la profesora de Junta y bueno, la investigación se llama Corredores Terapéuticos, dispositivos de transformación subjetiva y bueno, después cuando comentimos vamos a decir alguna cosa pero realmente es un tema de muchísimo interés a mi personalmente también me interesa mucho y vamos a dar lugar a la presentación después vamos a dejar un espacio abierto para poder comentar Bueno, primero les agradezco infinitamente la posibilidad de la escucha del día de hoy Yo les estaba a esta instancia sobre todo como una instancia para conversar acerca de los resultados de esta investigación y en realidad ya todos vieron toda la paranormal que procuramos desplegar que fue inútil por lo cual todo lo que estaba ahí nos va a poder hacer y lo que vamos a poder hacer capaz que es algo que es mejor para ustedes que es una conversación acerca de cómo se desarrolló esta investigación cuáles fueron sus principales cuestiones aborradas no, no pude, no, no pude y ya hemos desistido y ya hemos pensado que ese no es un elemento que nos puede diagramar tanto la vida entonces, claro, ¿cuál nos costó? nos costó, me costó a mí, le costó a las chiquirías, a los chiquirines, a los compañeros bueno, lo primero que quiero decir es que esta es una investigación que se hizo con el esfuerzo de los cuerpos de varios, yo simplemente me encargué de coordinar un grupo de investigación que tuvo dos etapas, una etapa constituida por algunos estudiantes de grado que se notaron al proyecto, ellos algunos se encuentran hoy acá, Valeria, Pablo y Liliana, pero hay otros, ellos transitaron por acá, pero como todo el paso curricular se terminó y entonces después contamos con la admisión de estudiantes de grado y de posgrado al proyecto, que son estos compañeros que están acá, que han trabajado de una manera impresionante y yo hoy les voy a agradecer especialmente el presente, el trabajo de polémica, mucha polémica. Esta es una investigación que tiene un inicio forzado en el sentido de que de alguna manera una tensión se genera cuando nosotros estamos atendiendo personas acá que tienen sufrimientos, que tienen padecimientos y desde la dirección del CICPE, que no es rosa, es antes, se nos colmina a producir un proyecto de investigación para poder mantener la atención. Entonces, primero nosotros lo vimos como una tensión fuerte, es esa colminación digamos, pero después empezamos a pensar si no podría ser una interesante oportunidad. ¿Y oportunidad para qué? Bueno, para ver fundamentalmente lo que les pasa a las personas cuando transitan por un grupo terapéutico. Agradezco especialmente la participación de algunas de las personas que hoy están acá, me complace mucho que estén hoy acá también escuchando cuando fueron parte de esta investigación, son quienes han producido estos resultados que les vamos a comentar. Entonces, bueno, esa es una de las tensiones que empieza como obligación, después se desarrolla como oportunidad. Y bueno, la otra tensión también es el tema de la temporalidad, porque una cosa es el tiempo de las personas, otra cosa es el tiempo de las instituciones, entonces ahí hubo una tensión que tuvo que ver con que nosotros nos descalzamos completamente del cronograma que habíamos hecho y demoramos mucho más para hacer la investigación de lo que estaba previsto. Bueno, la primera pregunta que nosotros nos habíamos hecho, y era una pregunta que se sintiera un poco en gemela, ¿cómo cura un grupo? Y esa pregunta inmediatamente nos condujo a interrogarnos sobre la idea de la cura. Entonces empezamos a preguntar sobre si las personas que venían a los grupos terapéuticos estaban enfermas y si nosotros hacíamos algo para curarlas. Esas apreciaciones, digamos, para nosotros eran bastante, ¿cómo se diría? Como que nos incomodaban un poco, porque teníamos una concepción, la tenemos, donde en los clínicos se corre bastante de la idea de la salud y de la enfermedad, se corre de la idea de la curación y se sostiene más a la perspectiva determinada en el estudio, es decir, ¿cuáles son las condiciones que posibilitan que las personas transformen sus vidas? Entonces, a partir de construir esa concepción con ayuda de algunos autores de los que se encuentran, por ejemplo, el profesor Rodríguez, que hoy está acá, para tirarnos algunas balas, con la ayuda de algunos autores, elaboramos esta idea que nos permitió, digamos, andar un poco más fluido en esto de poder pensar qué les pasa a las personas cuando vienen a un grupo terapéutico. Entonces, la investigación se orientó a contestar tres preguntas fundamentales. Una es cómo se caracterizan los procesos de producción subjetiva que se dan en un grupo terapéutico. En este sentido, lo que nosotros queríamos ver era cómo, qué características tiene un grupo terapéutico de este tipo, algunos saben, otros no, pero es que este grupo terapéutico tiene un modo, toma un modelo que lo inventó Bauleo allá hace muchos años, que se llama corredores terapéuticos, hay gente que cree que vienen a correr acá, las personas vienen a correr, pero bueno, a veces no se corre, a veces uno se queda, en fin. Pero que sobre todo tiene la idea de que es un grupo de tipo abierto, donde las personas que transitan y los terapéuticos podemos circular. Entonces, la primera pregunta tenía que ver con caracterizar esos procesos de producción subjetiva que se dan en un grupo terapéutico. Después, yo voy a repasar porque no tengo el precio, entonces vieron cómo es. La segunda pregunta que fuimos a querer responder era cómo se aborda el sufrimiento en un grupo terapéutico. Es decir, las personas vienen a pedir consulta porque están sufriendo por algo, tienen un padecimiento X, diverso, distinto, y entonces nos preguntamos, bueno, y vienen con este sufrimiento y qué hacen acá, ¿no? ¿Qué hacemos con ese sufrimiento? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo abordamos? Y por último, la tercera pregunta que quisimos responder era, bueno, cómo este dispositivo terapéutico posibilita la transformación de las personas que en él participan. En ese sentido, justamente esto del dinámico que les mencionaba antes, que era, bueno, ver cómo se sostienen las condiciones para que las personas empiecen a vivir de otra manera, ¿no? Como dije, corridos un poco de la idea de la cura. Bueno, hicimos 10 entrevistas a personas que hicieron por lo menos dos años que estaban participando. Algunas entrevistas las hizo el primer grupo de estudiantes, otras las hizo el segundo grupo de estudiantes. Esas entrevistas se analizaron con una metodología cualitativa que nos parecía la más apta para, justamente, para poder pensar sobre las producciones subjetivas. Después, bueno, se utilizó la teoría fundamentada, que es una teoría que permite, digamos, producir algunas categorías en relación a la posibilidad de contestar esas preguntas. Entonces, esas categorías, se los comento así medio rápido para que no quede muy pegada la cuestión a eso, pero por ejemplo, ¿no? Se produjo a partir de esas 10 entrevistas la categoría de lo procesual, es decir, qué pasa con los procesos cuando las personas entran y pasan por el grupo terapéutico, cuáles son sus momentos. Después, la dinámica de los grupos, cuáles son sus ruedas de funcionamiento, cómo circula la palabra, cómo se coordina, qué pasa con los ausentes, cómo se mira, cuál es el clima que se vive en los grupos, las relaciones de poder, los silencios. Después, otra categoría que tiene que ver con lo singular y lo grupal, es decir, bueno, cómo se combina o se relaciona uno en el grupo, cómo el grupo de alguna manera tiene que ver con cada una de las personas que está ahí y en ese sentido también pensamos, bueno, cómo circulan los roles, qué roles hay fijos, qué otros se mueven. El tema de la pertenencia local, que es un tema sumamente importante, bueno, cuánto opera la pertenencia. Y después, bueno, qué tipo de afectos y afecciones generan el grupo. Otra categoría fue, bueno, esta idea de lo terapéutico, ¿no? ¿Qué significa para las personas que vienen al grupo? Venir al grupo con la idea de su padecimiento o si se va a abordar de una u otra manera. Mucha gente participa y viene con una categoría de soy depresivo, soy esto, soy lo otro y de alguna manera esto se interroga también en estas entrevistas que hicimos. Y por último, bueno, toda la cuestión de la organización, ¿no? Como ustedes saben, saben, ¿no? Que es obvio. Estos son grupos que funcionan en el marco de la organización, como está en psicología y tienen una característica fundamental que es la gratuidad por un lado y por otro lado es como una suerte de obligación, ¿no? Para los que no saben, las personas piden la consulta, son recepcionadas por un equipo de estudiantes y después la derivación posible más fuerte es al grupo. Las personas cuando se tienen a pedir la consulta a veces no saben que van a ser derivadas al grupo y sin embargo son derivadas al grupo. Entonces ahí, bueno, esta categoría trajo un poco de cola para poder pensar algunas cosas. Bueno, y entonces de los resultados, subí rápido para no agombar, digamos, con este calor y esta charla, de los resultados obtenidos, nosotros pensamos que, bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿no? Que era cómo se caracterizan los procesos de producción sustitutiva en un grupo terapéutico. Aquí, una de las cuestiones principales que emerge es que en un grupo terapéutico fundamentalmente se aprende, ¿no? O sea, la línea del aprendizaje fue una línea que apareció en todas las entrevistas. Es decir, las personas en esa tensión entre lo singular y lo colectivo aprenden. Aprenden a comportarse de otra manera, aprenden a ser parte de un espacio grupal, se resignifica y se valoriza la experiencia grupal. Esto de poder pensar los problemas propios en el encuentro con los otros y la posibilidad de expresar las dificultades frente a otros, ¿no? Que eso es como, a veces es como una priori prejuicioso que muchas personas tienen cuando vienen a un grupo, ¿no? En esto sí podrán conversar de lo que les pasa frente a los otros. Un aspecto central que se destaca en las entrevistas es la posibilidad de la construcción de intercambios que fundamentalmente están marcados por la palabra hablada, ¿no? A nosotros nos llamó muchísimo la atención que insistió en casi todas las entrevistas, la relevancia, la riqueza que tiene la palabra hablada, que a su vez tiene algunas derivas, ¿no? Porque la palabra hablada a veces se identifica como la manera, la manera, con mayúsculas, de transformarse, pero a su vez tiene otros aspectos que es, bueno, la palabra hablada a veces también se captura con uno y en ese sentido, en esa captura, bueno, se deja fuera la posibilidad de otro, ¿no? Esta palabra entonces aparece también como un obstáculo muchas veces cuando su circulación, por ejemplo, se ve limitada debido a cuando algunas personas se apropian de ella. Y también apareció como con mucha relevancia una polarización entre la valorización y la desvalorización del silencio, ¿no? En esto de la palabra hablada y su relevancia, el silencio como en muchas ocasiones algo desestimado o desvalorizado y en otras como, bueno, como la posibilidad de que del silencio emerja alguna conexión, alguna idea, la posibilidad de pensar otras cosas, ¿no? Bueno, en las entrevistas también se destaca muchísimo la relevancia del escucha, ¿no? Que tiene que ver con un clima grupal positivo en general, que tiene que ver con la producción de una confianza, ¿no? Y que a su vez tiene conexiones con la posibilidad de cooperar, de comunicarse, de escuchar, de ser escuchado. Este, dar lugar a la palabra del otro, demorarse en lo que el otro tiene para decir, que genera muchos afectos, ¿no? Distintos y actúa de alguna manera habilitando que cada uno vuelva a pensarse sobre lo propio, ¿no? Bueno, después pensamos también la cuestión del encuadre, ¿no? El encuadre con sus reglas, algunas reglas que están explicitadas, ¿no? Que genera también la posibilidad de espacio de cuidado, de cuidado entre todos. El encuadre nosotros lo pensamos a partir de las entrevistas como un soporte para el abordaje del sufrimiento. Y también, este, relacionado con el encuadre aparece con mucha relevancia la figura del coordinador, ¿no? El coordinador, este, se dice el coordinador que, el terapeuta, ¿no? Que habilita muchas veces el despliegue lo singular para que cada uno tenga la oportunidad construyéndose en un recorrido, este, y también una tensión, este, relativa al lugar de la autoridad del coordinador, este, con un leve pasaje hacia el lugar del que autoriza, ¿no? Eso nos pareció bastante interesante porque aparece, este, ambas perspectivas, ¿no? Como muy concentrado en ese posicionamiento del coordinador como de pronto es el que sabe, este, pero además como que el coordinador a veces tiene la posibilidad de decir lo que me pasa y en ese sentido la posibilidad de decirme qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Bueno, aparece al mismo tiempo que eso también a veces una invisibilización del coordinador que nos pareció sumamente interesante, ¿no? Este, cuando el coordinador escucha más de lo que habla, que favorece que los intercambios estén entre las personas que enteran el grupo y después también, bueno, cómo la intervención del coordinador muchas veces genera desagrado, incomodidad, molestia, este, inquietud, ¿no? Porque a veces esa intervención es una intervención, este, que, bueno, que muere, ¿no? Que le saca la luz. Bueno, ¿cómo se aborda el sufrimiento, no? Era la segunda pregunta. El sufrimiento, este, está planteado fundamentalmente que se aborda a través de la posibilidad de cultivar las diferencias. Ese es un elemento que también aparece como una tensión durante lo que recabamos, digamos, de las entrevistas, en el sentido de que hay como una tendencia en algunos momentos a pensar en el grupo como somos todos iguales, como es más homogéneo, y por otro lado como la posibilidad de constatar que soy diferente, pero eso siempre es tensión, ¿no? No como algo resuelto, como algo definido y determinado para siempre. Por otra parte, este, este, el sufrimiento también se aborda posibilitando que las personas se interroguen acerca de su lugar, en la vida, en el mundo, y por supuesto en el grupo, y en algunas oportunidades, este, la necesidad de la autoafirmación, es decir, la posibilidad de afirmar lo propio a veces se vive como algo muy positivo, lo cual también tiene como corolario el detrimento de lo común, ¿no? Que a veces, este, también aparece con fuerza en algunas entrevistas. Bueno, lo de la palabra hablada ya lo comenté, ¿no? Acá, este, vuelve a insistir en la respuesta a esta pregunta, la importancia de la palabra hablada, lo fundamental o valorarle, que es la palabra hablada como una vía, este, de trabajo personal, ¿no? Y al mismo tiempo que eso, la palabra escuchar, ¿no? Se valora mucho, las personas entrevistadas valoran mucho el ser escuchado, o sea, tener un espacio para que alguien escuche y a su vez escucharse en el decirle loco. Y eso tiene que ver con los intercambios. Bueno, se plantea que el lugar de la coordinación también sostiene la posibilidad del abordaje del sufrimiento, ¿no? Cuando el coordinador propone salidas hacia otras formas, hacia otros posibles, dispone la escucha para la construcción de corridos propios, realiza síntesis que no cierran, pero a la vez produce preguntas que hacen que las personas se interroguen sobre sí mismas, promueve la circulación de la palabra y a la vez promueve el descongelamiento de sentidos cristalizados, lo que nosotros denominamos procesos de desnaturalización, es decir, la promoción de la desnaturalización. Bueno, ¿cómo se aborda el sufrimiento también? Bueno, se aborda justamente acompañando la traducción de procesos de lo que nosotros denominamos como los autores de resingularización. ¿Qué quiere decir un proceso de resingularización? Bueno, fundamentalmente la posibilidad de desviarse de una especie de destino prefijado, ¿no? Muchas personas vienen con tal sufrimiento que creen que su vida es así de una vez y para siempre. Y una de las cosas que entienden que pasa cuando participan de estos espacios es que se dan cuenta de que las cosas pueden ser de otra manera. Y en ese darse cuenta de que las cosas pueden ser de otra manera, a veces en cosas pequeñas, ¿verdad? No estamos hablando de cambio del mundo, ¿no? Voy, tiro, tienes muro, no sé, hago una revolución. No, a veces se trata de cuestiones micro tan pequeñas que solo la persona misma se da cuenta de lo posible que es eso de transformar el sufrimiento en algo que se puede evitar y aprender a sostener los dolores que son propios de la vida de las personas. Y entonces, por ejemplo, cuando preguntamos sobre estos procesos de transformación y de resingularización, las personas dicen, bueno, lo importante es trabajar con el otro, trabajar en cooperación. Me aviso a crecer, posibilidad de ver las cosas desde otro punto de vista, me transformo en el propio desarrollo de la sesión de trabajo, me voy pensando en otras ideas, me puedo poner en el lugar del otro, resignifico mis experiencias cuando las relato al grupo, la palabra, aprendo a hablar, aprendo a escuchar, es una herramienta para generar movimiento, cambio las maneras de comunicarme con el otro, acepto cosas que no sabía de mí, aprendo acerca de cómo sobrellevar las situaciones, estoy habilitado para desnaturalizar algunos sentimientos que tengo y conductas que forman parte de lo cotidiano, me corro desde el lugar de padecer y estar pasivo, me reconozco en la posibilidad de movimiento como una responsabilidad propia y no de los demás y un aumento en movilización de la potencia de acción y de la capacidad de obrar. Esto no lo dicen los entrevistados, pero para nosotros es una frase que resume en una perspectiva más espinociana la posibilidad de obrar, de actuar en consonancia con algunas ideas, con algunos aspectos que van tomando otro lugar. Bueno, las conclusiones de esta investigación, de alguna manera sostienen la importancia de estos espacios terapéuticos, sostienen la importancia de la gratuidad, aunque manifiestan también la sorpresa, esto que les decía hoy temprano, de la derivación. La gente viene y no sabe que viene un grupo, a veces acepta con un poco de los temores la posibilidad y después que está se da cuenta de que hay imposible, lo cual para nosotros es sumamente importante. Y lo de la gratuidad, que olvidé mencionar, también es interesante porque aparece como un prejuicio de que grato es igual a mala calidad, que lo grato es lo de lo público y que entonces es cualquier cosa. Y después que transita por acá se dan cuenta de que ese prejuicio también lo pueden desmontar, también lo pueden tirar abajo, también lo pueden descomponer y se dan cuenta de que es un servicio que se brinda a una población, entendemos que de alta calidad, con docentes preocupados, con equipos que sostienen, con estudiantes que siempre están como en la primera línea de batalla para sobre nuevas situaciones. Y en ese sentido, nos parece que es muy importante remarcar algo que las personas entrevistadas dicen y es que es un servicio que se tiene que poder expandir, que tiene que poder proliferar y que en una perspectiva de derecho es importante ampliarlo para que otra población, más población pueda acceder a él. Bueno, lo último, lo último, es que estas conclusiones, que yo se las he relatado vivas y medio contándoselas, porque mi maldito presi no adujo, son provisionales, es decir, como en cualquier proceso de investigación, nunca está todo terminado, uno podría volver a repasar las entrevistas y encontrar otras cosas, decir otras cosas, decir más, decir distinto. Nosotros hicimos una elección de qué cosas priorizar, de qué elementos eran importantes, sobre todo en una coyuntura política, ¿verdad?, del mundo y de la facultad también, donde muchas veces la potencia de lo grupal se ve desfavorecida y la potencia de lo clínico también queda oculta tras formas experimentalistas y que juntan números y que... ¿no? Entonces para nosotros, digamos, estas conclusiones que son provisionales y como les digo, podrían decirse otras cosas, tienen una relevancia política porque marcan un posicionamiento que tiene que ver con, bueno, modos de operar que nosotros queremos seguir sosteniendo desde la Universidad de la República, ¿no? Este... mientras podamos, ¿no? Ojalá que podamos seguir haciéndolo y que nos parece que de ninguna manera hay que ceder este espacio y por lo tanto, bueno, aunque nosotros esta investigación la damos por terminada, queremos poder seguir pensando acerca de la potencia de lo grupal en este sentido de la vida. ¿Quieren decir otras cosas? Están ahí, ¿no? Me van a andar solas, era así, era iba a ser así. ¿Quieren agregar alguna cosa a lo que dije? Yo sé que fue así un, ¿no? Un chorro, pero capaz que... Yo plantearía en torno a la investigación específicamente lo que significa investigar, el para qué y el cómo de investigar. Pensaba en una investigación, en una investigación nos planteamos determinado camino, vamos en búsqueda de determinado conocimiento que nos sirva a su vez para volver al campo de otra manera. Pero, este... hay efectos de la investigación que no son ni pensados ni esperados antes. Este... que lo hemos vivido con los compañeros en el sentido de que, por ejemplo, empezamos a hacer sin saber hacerlo. No habíamos hecho una investigación de este tipo nunca antes. Este... y esto dice de la potencia del tejido grupal. Eso fue lo que pudimos encontrar. Y a su vez, este... continuamos haciendo la investigación y descubrimos que habíamos venido por obligación, buscando créditos para el grado, este... teníamos que hacer un trabajo de investigación para tener créditos para el grado y otros para el posgrado. Y... y en cierto momento estuvo la emergencia del deseo. Los compañeros de grado terminaron con sus créditos en junio. No, en marzo. En marzo. Yo terminé. Vos también. Sí. Como maestrán tenía que hacerlo un poco más intenso en el tiempo. Y... y continuamos, pero ni siquiera nos preguntamos... no nos... no consideramos el hecho de dejar la investigación. A eso me refiero de que allí estaba jugado el deseo, ¿no? Y otro aspecto que quería resaltar es que... eh... yo trabajo en el campo de lo grupal, junto con Gabriel, ¿no? y otros compañeros. Y que este es un modo de comprobar la riqueza de la heterogeneidad que se da en lo grupal. Porque aquí estuvimos trabajando estudiantes de grado, estudiantes de posgrado, docentes, coordinadores de los grupos terapéuticos, y... consideramos que la riqueza... fue tremenda, ¿no? Quería remarcar esos aspectos. Y bueno, y agradecer, por supuesto, en nombre de todos los compañeros, a Gabriela por su generosidad. la conozco desde que fue mi inocente del año 91. La que nos muestra la edad que tenía en el momento. Este... bueno, la felicidad de Gabriela es muy, este... reconocida porque nos permitió, este... componer... este trabajo y... y llegar al final feliz... este... bueno... Arroz Bueno, y ustedes chicos No, en realidad me gustaría agregar algo que tiene que ver justamente con esto de que no puedo pensar todavía el aprendizaje que significó este proceso pero un tema que recién estamos como terminando pero además a mí algo que me impactó es la coherencia o sea, todo lo que está trabajando el modo en que hemos trabajado en esta investigación es muy coherente con el proceso mismo que nosotros hemos llevado a nivel formativo todos lo consideramos muchos terminando otros ya recibidos que no tuvimos en la carrera un espacio que nos diera esta oportunidad de aprendizaje ni el tiempo que significó la construcción del trabajo colectivo en la heterogeneidad que resalta Beatriz y las resonancias que ha tenido este proceso no solamente en el análisis de la investigación sino en nosotros es impresionante entonces estaría bueno repensar también a nivel de la formación la relevancia del espacio y de los tiempos para generar análisis y reflexión en nosotros como futuros profesionales y bueno, siempre estar pensando en lo que las cosas nos generan y el valor del heterogeneo sobre todas las cosas que es difícil pero que con estos espacios se puede promover la construcción de redes necesita un tiempo y no es sencillo bueno, de nuestra parte por acá la presentación no sé si alguien más quiere decir alguna cosa bueno, entonces le damos lugar a los comentadores que queden sus balas y por supuesto ustedes están invitados a comentar a preguntar a hacer apreciaciones a lo que sea y después tendremos un pequeño brimis pequeño muy pequeño que nadie se crea que se va a cenar no sé si alguno de ustedes si quieren comentar algo es así yo antes de hacer el comentario estrictamente del contenido de la investigación me gustaría enmarcarlo en el CISPE en este sentido Gabriela empezó diciendo que bueno, que en un momento tuvieron que empezar este trabajo como obligado para enmarcar especialmente el trabajo en la clínica en la investigación ha transcurrido tiempo ha corrido agua abajo en la fuente no se concibe en este momento el CISPE de esta manera ya desde bueno, en este desde hace un par de la elección de de una nueva directiva pero más que nada para tratar de refletir el centro de investigación clínica que venía como a lugar y caído en el último tiempo se pensó en primer lugar como bueno simplificar las cosas en el sentido de que si bien el contenido de lo que abordaría el centro lo que se iría abordando el centro tiene que ver con las progresas circunstanciales de pequeño y la respuesta que tiene el caso dime, dime, ¿sabes cómo es? porque es difícil es muy largo sí, largo y complicado y está es un centro de investigación clínica la clínica con todo lo que se entiende en la clínica en el sentido amplio que por supuesto abarca la clínica individual la clínica grupal y bueno otro tipo de procesos que hacen a la investigación en clínica sin duda entonces se entendió que la práctica justamente clínica era el semillero de las investigaciones o sea dábamos como vuelta a la situación que surgía justamente las investigaciones surgían de la práctica clínica entonces digo no justamente obligar a alguien que las líneas de investigación salían justamente de los procesos de trabajo en la clínica y pensándolo también en una cuestión fuerte que esta investigación la tiene con una articulación entre la investigación que es un centro de investigación clínica con la extensión porque ustedes están trabajando en clínica y la enseñanza o sea el trípode que cumple con los fines universitarios con la integralidad que explica pero esta es pero antes que acá se ve clarísimo en todo lo que ustedes relatan mucho más mucho más porque el 13 carrera no fue necesario quedó clarísimo y este y enseñanza de grado y posgrado o sea cómo se retroalimenta y creo que lo que estuvieron expresando es cómo la riqueza tiene que ver con los tres ámbitos y que de repente puede predominar uno en un momento y otro en otro entonces la formación a través de esos niveles y además el equipo está formado justamente por estudiantes de grado maestrando y esto que ustedes resaltan la heterogeneidad como una riqueza de este trabajo me parece fundamental o sea eso y después también desde el SIP o sea la posibilidad de albergar distintos tipos de instalaciones ustedes eligen una metodología cualitativa basada en la teoría fundamental que es rupísima otros nosotros recién venimos de una también con con Joaquín de una investigación con una metodología con una investigación experimental con fuerte contenido cuantitativo y bueno que cada uno elegirá lo que le parece más afín lo que entiende bueno más apropiado y el centro codija las diferentes metodologías creo que eso también está bueno es como resaltarlo y este me parece también muy bueno esta investigación porque permite por un lado adentrarse en lo que es la clínica grupal con sus características la investigación ligada justamente a la práctica clínica a la enseñanza y que permite como también como repensar la clínica individual yo me vi y yo trabajo con clínica individual me vi específicamente trabajo el tema del cambio teracáutico y me vi pensando repensando y cuestionando aportando diferenciando y me pareció como también es una riqueza muy grande y esto es algo que tiene que mantener el centro en dar albergue a todas estas miradas y formas de trabajo diferente y bueno y otra de las cosas que intentamos hacer es como tratar de profundizar tres líneas de investigación desde el centro de impacto social importante que por un lado viera las fortalezas de la facultad de psicología en esas líneas y también las limitaciones lo que tendría que promoverse y desarrollar y elegimos tres líneas que son la línea de las intervenciones clínicas que esta investigación estaría dentro de esa línea la línea de adolescencia y juventud estas dos líneas están o sea hay experiencias de facultad y un desarrollo que intentamos seguir fortaleciendo y otra que justamente hay que como no debía empezar de decirlo pero está bastante en un tránsito muy incipiente que es la de suicidio e intentos de autoivignación creímos que era una línea que está muy desarrollada en este momento no muy desarrollada muy este acentuada como su importancia en las políticas sanitarias en las políticas sociales y entendíamos que la facultad tiene que dar de alguna manera respuesta mediante la investigación y bueno estamos intentando formar este grupo con colegas o sea de facultad algunas colegas a Senado en trabajo final de grado también se ocupó de ese tema y bueno y otra gente que de otras facultades para poder trabajar hicimos algo o sea todo esto para plantear esta investigación en intervenciones clínicas también permite la mirada en ese ámbito de este diferente entonces ya yendo a la investigación en sí voy a nombrar como aspectos que me hicieron pensar esto lo de la vinculación con porque ustedes trabajan la producción de su efectividad y la transformación desde el espacio grupal la producción de subjetividad y algo que me gustó muchísimo y que me parece que hace alguna diferencia quizás entre la clínica que yo digo a la grupal esto es pensar de otro modo lo que les pasa digo esto es en ambas pero como experiencia de trabajo colectivo como un movimiento desde la producción de subjetividad dicen ustedes a la producción de subjetivación esto me pareció como un resultado muy interesante para seguir pensando entonces esto de que el sujeto pasa a una posición pasiva a una activa en que de alguna manera intenta ser dueño de su propio destino en lo personal y en su inserción social me pareció como algo realmente destacable y que eso perfecta en las entrevistas se ve claro lo que ustedes muestran en el texto y es algo que hay momentos en que hay una conjunción entre lo que se puede plantear desde supuestos teóricos aunque obviamente desde la teoría fundamentada la teoría surge en forma inductiva desde las entrevistas que hacen desde los datos pero acá se puede perfectamente y los propios entrevistas también lo dicen ustedes también como que hay una conjunción en el momento siempre hay como una coordinación entre todos y eso le da mucha más fuerza a lo que ustedes están diciendo y bueno y este y este es un lugar que me parece como bien interesante para la complementación articulación de ambas clínicas y todo me pensaba como también perfectamente se podría abrir otra línea que son los procesos de mentalización cuando ustedes trabajan todo esto de la evolución de la subjetividad y este como otros autores trabajan más como los aspectos más intersubjetivos personales desde procesos de mentalización de ver cómo uno se puede poner en el lugar del otro o sea no quedarse en el propio ambigo ver que lo que le pasa a él es lo único sino cómo se puede ver su lugar desde otros lugares y seguir construyendo sus actividades eso me pareció como un punto bien interesante para seguir investigando porque ustedes plantean que si quedan puertas abiertas y este ustedes trabajan otras digo desde otra priorización por momentos y me pareció que ahí es interesante como poder hacer jugar este concepto también después una cosa que me quedé pensando que es una pregunta a ustedes es la cuestión que en el lugar de la coordinación que ustedes trabajaron cómo ven esto de la relación a la horizontalidad cómo la piensan y si tienen que ver algo en la diferencia de lugares con la la simetría que puede haber si piensan en la simetría o piensan más en el la horizontalidad si la diferencia de lugares implica necesariamente una horizontalidad un poco lo que va planteando también los centros dedicados para lugar de coordinación bueno bien interesante también en lugar de la coordinación como habilitador y como obturado eso me pareció buenísimo porque yo como un celular yo también pensaba que desde bueno trabajé muchísimos años en el ZAPA en un servicio de atención psicológica en donde hay abordajes grupales y abordajes individuales de pareja familia y bueno todo esto que ustedes planteaban está bueno porque nosotros hay cosas que las veíamos nos preguntábamos también me parece que ustedes no tuvieron tantas dificultades pero nosotros mismos cuando planteamos el dispositivo grupal hay como es una pena pero hay mucha gente que se nieve prefiere o no ser atendido que dar esperando la atención individual porque no no la atienden y aquellos que si entran salen una vez que transitan el dispositivo ven la utilidad y realmente lo atienden como un dispositivo que no lo habían pensado y es muy válido ¿cómo trabajan esto? porque ustedes también lo mencionan ¿no? esto de la dificultad a veces porque sienten que vienen para un dispositivo y se sienten como encajados en otro que no hicieron algo de si dijeron que están pero me gustaría profundizar un poco más en eso si hubo abandono si no si continúa con respecto a la primera pregunta a mí me parece que en eso que vos planteás de la horizontalidad y la asimetría claro por eso en ocasiones el coordinador se ve como alguien que está horizontalmente como a la par ¿no? pero también se remarca la posibilidad de la asimetría porque es un lugar discriminado ¿no? donde por supuesto el coordinador no es neutral pero si se abstiene de la expresión de su deseo y en ese sentido se construyen estas habilitaciones y a veces obstrucciones también que también como conviente si se menciona ¿no? y con respecto a la otra cuestión que es si la tensión con respecto a la derivación que va el grupo que quiere ir que no quiere ir si hay abandonos por supuesto ha habido gente que no ha podido sostener la experiencia ¿no? de hecho ha ocurrido en muchas oportunidades nosotros hemos estado armando algunas interrogantes acerca de qué pasa que la gente cuando se va ¿no? nos parece que en principio podría adelantarte que no necesariamente es por haber sido obligados a ir que se deciden a retirar sino seguramente por un efecto de intensificación del trabajo que nosotros sostenemos que es así ¿no? en un espacio terapéutico grupal hay una intensificación del trabajo como capaz que no en otros ¿no? porque ahí la operación del desvío digamos terapéutica para hablar más en términos que todos podemos usar más en común no está dada solo por la palabra del coordinador sino por el resto de los integrantes y entonces ahí se multiplican las posibilidades de transformarse si ustedes utilizan como una especie de dificultades en la situación de entrada del dispositivo grupal especie de resignación por no haber ocasiones propuestas de atención en algunas ocasiones bien interesante otra cuestión que ustedes resaltan que nosotros tenemos también desde el ZAPA el factor de transformación que produce el grupo un fuerte componente de transformación pero por la misma pertenencia institucional o sea la facultad que tiene esos dispositivos pasa a ser como un referente fuerte y con potencialidades transformadoras nosotros lo que vimos también y trabajamos mucho en ese concepto fue la transferencia institucional que se produce o sea todo lo que el grupo y también los pacientes individuales vuelcan a la no solo al dispositivo sino a la institución que tiene el dispositivo y que es un plus es un valor agregado de alguna manera es algo como que lo vimos como muy rico que no son solo las transferencias en otros grupales y en el coordinador y el equipo etcétera sino también la institución la institución en sí es un objeto transformador importantísimo y pasa a ser como jerarquizado como tal y a veces eso hace como que valores más del dispositivo también lo de la gratuidad hay un compromiso no falta ni nada o sea hay un compromiso muy grande lo que falta tiene que ver más con nuestra problemática que la gratuidad es algo que digo se ve claramente que el compromiso no pasa por el dinero en ese caso bueno este bueno también la atención del singular y colectivo me parece muy interesante también esto que me parece que en el trabajo que ustedes hicieron transitan por esa tensión no se resuelve porque no se resuelve no sé si es necesario no hay que retorgarla eso lo plantean claramente y está y también ahí como todo lo de de nuevo el espacio grupal como lugar de producción de racista también nosotros a veces no trabajamos tanto el concepto de cambio de la pedagogía o cambio sitio o cambio estructural sino movimientos en la subjetividad habíamos pensamos que era más que nos gustaba más y lo que ustedes también plantean todo un aspecto de catarsis pero también de la elaboración la importancia de la elaboración no quedar solo porque los los integrantes hablan mucho de la catarsis de la importancia de la catarsis y ustedes rescatan lo de la elaboración sobre la catarsis y bueno yo por ahora yo diría que realmente este trabajo esta investigación esta práctica clínica esta esta instancia de formación realmente da cuenta de puentes entre lo clínico más individual y lo clínico brutal grupal que va es brutal es brutal es brutal y la importancia de lo social ¿no? del impacto social que tiene este tipo de bueno yo te agradezco Gira te agradezco los comentarios permitido exponer esto y seguimos si no cortina acá bueno este yo este este programa de investigación que conduce y dirige Gabriela lo vengo monitoreando cerrado para ese tiempo a mí me parece que es una pena que se cierre o que esté medio como un día de cierre me parece que no la investigación creo que la investigación marca un cierre porque hay un proceso institucional que te lo delimita y hay un proceso escritural que hace que merite y después hay un pasaje a hacerse una serie de interrogantes en relación a esto lo primero relacionado a la investigación yo diría que la investigación a través de esta metodología de trabajo y de ordenamiento del campo de las entrevistas de la análisis por elitario etcétera etcétera lo que confirma y conforma y confirma muy sesudamente todas las investigaciones y todos los aportes de los grandes clásicos de la historia o sea desde Sleveson Levin Villon-Rivier hay que hablar Bableo Ancié Caez digamos confirma toda esa producción o sea que por un lado lo que hacen las investigaciones es confirmar este hallazgo que estos pioneros como Bion etcétera o Fulkes desarrollaron en los 50 y 60 y no está aquí por allá está todo parado ahora lo interesante de la investigación es que se lanza a preguntarse sobre una serie de aspectos y empieza a pensar una serie de aportes que a mí me parecen fundantes en relación al campo de lo clínico y lo voy a decir de una manera que cuando tú hablas del clínico por ejemplo a mí en el clínico me suena como una producción o un camino o un inicio de poder pensar la situación del encuentro de personas en un ámbito determinado con unas reglas de encuadre etcétera que de pronto permiten cómo armar otra cosa se arma otra cuestión yo he llegado a pensar que en realidad la clínica cuando hablamos de terapia familiar pareja de grupo de redes de individual me parece que son la forma fenoménica que nosotros nos apropiamos para empoderarnos desde un lugar discursivo y desde fundamentar una cierta praxis que en realidad no se subsumen ninguna de ellas y que las excede a todas y con esto quiero pensar de que la investigación se apunta para abrir un proceso de trabajo que me parece absolutamente interesante ya que en las postremerías del siglo aparecieron una serie de pensadores sobre todo en la década de los 70 por acá que si bien no se centraban sobre específicamente el campo grupal si se centraban sobre una clínica una producción de una clínica de una subjetividad que trascendía hasta inclusive los esquemas del propio psicoanálisis y me refiero por ejemplo a ciertos pensamientos del último Lacan que me parecen absolutamente asombrosos y descacharrantes porque destruyen la metodología anterior digamos del propio ciudadano cuando plantea que el inconsciente desde ya no es un inconsciente sino que estar en el inconsciente es estar en el equívoco y el equívoco señores tiene un campo experimental que se produce específicamente en el campo de la legalidad en el campo del grupo familiar del grupo de trabajo o sea se produce en la comunidad es un punto de inflexión que hace Jacques Lacan que rompe con esta sorte de patrimonio de lo que es lo grupal después hay un sujeto que es absolutamente demencial que viene también que en algún momento siguió a Lacan porque se fue para otro lado que es un tipo que se llama Félix Guattari que lo conocemos y es un tipo que empieza a pensar la subjetividad no en cuanto a subsumir la subjetividad en una teoría del sujeto psicoanalítico sino en pensar la subjetividad en per sí mismo y declamar que en realidad es un devenido confrontativo y que la producción de mutabilidad de la subjetividad es constante y que tanto en cuanto el deseo entra allí a jugar con un sistema de producción por tanto ¿en dónde se desarrolla eso? y bueno se desarrollan los encuentros son los puntos de conexión hay otro sujeto que viene de otro esquema fíjense que este tipo viene de un esquema placañano se desarma aparece asociado con Deleuze pero después se va de mambo ¿viste? porque además es el último trabajo de él se van de mambo en relación al trabajo de Deleuze entonces en este punto la investigación empieza a plantear cosas como dice ¿y qué es esto del sufrimiento y cómo es su mutabilidad cómo es su transformación entonces la investigación apunta a pensar y acá viene el otro tema es que en realidad cuando uno está confrontando con otros en un ámbito grupal lo que aparece ahí en el imaginario siempre lo pensamos como un campo de identificaciones pero si vos sacás la palabra identificación proyección introsyección y transferencia vos vas a ver que el otro funciona como un otro que funciona como un cursor o sea el grupo funciona como un cursor y tú desde el otro lado en tu singularidad pensás que vos sos un desviante o sea que vos no encajás ahí adentro es más estás peleando por tratar de encajar no sé si me explico hay una pelea por querer encajar o querer adaptarse a algo que no se sabe ni qué es del otro lado y en este sentido lo que aparece como fundante en el campo de la pílida es la divergencia no la convergencia que la convergencia se encargue de la pedagogía o la institución que esto se encarga de la convergencia esta estructura se encarga de converger para fundamentar una disciplina pero en el campo de lo clínico en el campo psicológico clínico lo que uno se ve confrontado es a un sistema divergente entonces en esa divergencia es que se establece esta cuestión del desvío que es el clíname porque el clíname es una teoría loca de los griegos hace 2400 años decían que y si se desvía porque ellos observaron que algo pasaba en el desvío que es lo que observaban que se pasaba en el desvío lo que pasaba en el desvío era lo que denunciaban los escépticos gritando la verdad en el ágora viviendo como gente desahuciada gritándole a nosotros lo que estaban haciendo gritándole una verdad que era intolerable para el otro y de lo que habla del sufrimiento es que el sujeto sufre porque no se puede acomodar al otro y que en ese sufrimiento dice su verdad pero cuando dice su verdad en el sufrimiento está marcando la pauta de que quiere apropiarse de eso porque además eso lo apropió y lo lleva y esta confrontación se desarrolla en un campo grupal institucional burocrático high tech se entiende esto entonces me parece que a mí me parece que la investigación apunta justamente a ese lugar en donde hoy políticamente el Estado y la reglamentación o la prestación de los servicios psicoterapéuticos se indica como un lugar privilegiado la psicoterapia de los pero lo ponen así clac ¿viste? ¿por qué? ¿por qué el Estado se hace cargo de esto cuando antes el Estado lo obliteraba? ¿es que la disciplina psicológica conquistó el Estado? no se hagan su ingenio entonces desde este lugar hay un punto de una visibilidad clínica de una visión clínica epidemiológica que es correcta que es medicinal y que es psicológica en el sentido de pautar las diferencias y tratar de congeniar que el dolor social tenga un vehículo y ese vehículo ¿cuál es? la psicoterapia y ese vehículo ¿cuál es? la individual la familia la pareja la grupal o lo que sea ¿se entiende esto? o lo comunitario medio camino hacer lo que quieras desarmamos el hospital y hacemos medio camino pero esta estructura de epidemiología digamos es un discurso medicinal es un discurso que se emparenta a determinada psicología asociada al campo medicinal que no quiere decir que esté mal es lo que se hace pero hay que saber que es lo que se hace en ese punto y esta investigación lo que quiere hacer es no solamente formar gente que está bien pero ahora porque es el objetivo de la institución sino que la gente aprende a investigar como vos decís a producir conocimiento pero lo que se encuentra es que hay algo del orden de la divergencia que es inaprensible y que por tanto hay que hacerle un seguimiento entonces lo que vos armás es un dispositivo de seguimiento de esa divergencia hacia donde te conduce es en el efecto de la refracción de la imagen del otro que es radicalmente distinto aquí que surge la posibilidad de generar una producción en donde el sujeto en el medio del grupo pueda decir este soy yo pueda como confundirse y después confundirse fundiéndose y después retirándose o sea diciendo este soy yo es esa posibilidad de entrada y salida que te permite el dispositivo ocupar y eso es lo que me parece que ese es el punto de inicio de otra investigación digamos de poder agarrarlo de ese lado y empezar a tirarle la cuerda para decir ¿y esto por dónde va? lo explico porque me parece que es un tema que clínicamente yo no preste a un mono pero me parece que hay un mono que viene a romper el tema que es un tema que viene desde otro lugar que es de la lo asociaron a lo sistémico pero Bateson se pasa por encima lo sistémico pero Bateson me parece que es un tipo que trae un problema de lo que es lo clínico él estuvo trabajando en la fundación de la corriente sistémica allá en Palo Alto en el 53 ¿no? fundando lo que es el tema de la problemática de la comunicación y él después da un giro después de formular el tema del doble vínculo de la comunicabilidad de los metálogos etc. da un giro y va a decir que en realidad el problema básico es que nosotros no estamos ajustados a nada y que lo que tenemos que hacer es construir una mediación entre una realidad cosa y que esa mediación que construimos es lo que nos afecciona o sea que el dolor es intrínseco nosotros y que no podemos amar que de alguna manera dice la vieja expresión de Freud el conflicto no se resuelve o sea se va se aprende a vivir se aprende a convivir con él la va llevando eso resulta un aprendizaje y yo creo que ese es el gran hallazgo de la investigación y darte cuenta que el sufrimiento pasando el sufrimiento que es único y irrepetible a que todos los seres humanos lo tienen exacto pero compartirlo con otros compartirlo con otros pero el problema es que no es solamente compartirlo sino saber de que es tan singular lo que yo siento que es intransferible hacia tu sufrimiento te puedo te puedo acompañar pero no puedo más que acompañarte en este punto el dolor es intransferible salvo salvo cuando el dolor muta en una producción creativa y yo creo que esa es la apuesta que de alguna manera la tenía Probe la tiene Pillon la tiene Foucault la tiene cualquiera de ellos pero el punto es de que de algún lugar el acto de la creación implica una ruptura del status quo el sujeto ingresa con un sufrimiento y sale después del trabajo grupal de un determinado proceso de trabajo sale diferente y esa diferencia quiere decir que creó algo ahí hay una mutabilidad o sea porque siempre que pensamos en mutabilidad siempre decimos se va a transformar como Hulk triplica su tamaño se pone verde y rompe todo no no estamos hablando de la mutabilidad en ese sentido estamos hablando de que el sujeto armó una diferencia y lo armó con otros sufriendo con otros y a pesar de otros y en ese punto me parece que la impresión de esta investigación me parece que es el ejemplo de Hulk poder poner atrás lo más en ningún problema en las dudas se usa yo creo que hablando de subjetividades lo que lo que aparece con el señor Donald lo que aparece con el señor Donald es una masa silenciosa que se pronunció porque vamos a entender y a uno le da miedo cierto silencio o sea nosotros y este es otro tema que el grupo que la investigación es interesante cuando hablan del silencio que tiene el silencio porque el silencio no es que no esté no hay nada hay demasiado el problema es cómo dar el canal de expresividad a eso y bueno el tema que hemos observado es que el tema es que Estados Unidos que todo el mundo imagina que están podridos en plata el 90% de esa población está subsumida en una en una extrema pobreza al estilo de ellos el estilo porque pueden comer la hamburguesa necesaria pero es otro tipo de pobreza están subsumidos en una pobreza consistente para andar para nada más el 10% de la población es totalmente nómade son 30 millones de tipos que se trasladan entre chintelestados y que el gobierno general no tiene ni idea en donde hablan que andan por ahí y a veces los desalo van a un lado andan esos carros y guagos etcétera etcétera y son 30 millones de personas una espabada así que volviendo al tema de la investigación el otro punto me parecía sumamente interesante es como la redefinición del coordinador ¿cómo cómo armar una cosa que se te instala como transferencia rápida y cómo desarmar ese lugar de la transferencia me parece que ese es un punto de inflexión del trabajo de como proponerse en esa idea de que el coordinador no es el director ni que tampoco es el que tiene la verdad del sentido del decir y me parece que eso también ustedes lo rescatan poderosamente como una interrogante como una pregunta y cuál debe ser la estrategia de trabajo del co-coordinador los coordinadores en el grupo en el argumento ¿cómo es esta cosa de volverse invisible pero marcar la presencia por la presencia del arte me parece que es un tema que refiere mucho a veces a ciertas teorizaciones del mismo pillón ¿viste? de descentrarse del lugar etcétera etcétera y del mismo ansía también tratan de romper el lugar de la coordinación de alguna forma también el equisodrama propuesto por VAR que viene a través de las elaboraciones de Valtari propone justamente la desarticulación de ese lugar ¿no? o sea cómo lo vas desarticulando cada vez en progresión en la medida que el grupo se apodera del espacio la gente se apodera de una suerte de espacio imaginario para ejercer una suerte de expresividad entonces en ese punto es interesante un lugar del muerto no se van a pero lo que sí me parece es importante es este punto de inflexión que hace la investigación del lugar de la coordinación porque si no siempre terminamos pensando que todo tiene una significación y que todo es posible de ser significado cuando en realidad la última significación de lo que decía acá Rosa cuando dice bueno cómo es la toma de la mentalización los temas de los procesos que son absolutamente singulares y cuando son singulares uno a veces entra a ver que hay singularizaciones como de aspectos grupales que no es el individuo sino que hay una grupalización que se produce ahí ¿no? como es el fenómeno de yo lo ejemplifico con Lennon y McCartney o sea es un tipo con dos cabezas ¿entendés? pero es así porque el otro componía y venía y el otro lo corregía y viceversa entonces es como una estructura rara en determinado momento se produce un acople y eso es una singularización porque la singularización no es el acto de la producción y ahí hay un acople extraño de mi casi intercedor de vos ustedes son muy lindas de investigación y ojalá que te den otro día y darme otro tuco bueno me parece que hay que seguir bueno capaz que si alguno de los de los participantes en el público presente quiere hacer algún comentario quiere hacer oír su voz este es el momento bueno bueno antes antes de comer los vamos a ver vamos a ver los nosotros hablamos y este no la palabra no se escucharon la voz hacer oír su voz la voz son bienvenidos a hacer oír su voz pueden hacer oír su voz no además porque se veían las caras súper atentas pidiendo algunas asintiendo otras no entonces ahí arriba vamos un comentario un tema de la importancia del heterogéneo cuando a nivel simplemente televisivo los contenidos que no recibe por la televisión pública y la verdad muy grande por los canales privados de aire de tan uniforme de tan un concepto con las mismas caras con los mismos contenidos con las mismas de ustedes porque tenemos mensajes desde hace 15 años por lo menos esta parte que no se uno va a una a una reunión también y se habla de esos contenidos uno va a tener un espacio terapéutico donde uno pueda una vez de estar en el que de los personales es altamente mayor es un atentado contra eso que está ahí en ese sentido yo me pregunto cómo hay algún modo de hacer algún estudio o algo con respecto a los contenidos de los medios televisivos porque si bien es cierto que no es posible la solicitud democrática democrática pero tendría que haber alguna podríamos hacer una respuesta pero si ese grupo académico que así como en la economía está en el sistema de rotación de cultivos no lo que no es necesario a nivel cultural y social la psicología tendría que que se volvere a la rotación de el poder no lo planteo como para el futuro bien pero bien el futuro pero por supuesto alguien de pronto va a poder tomar esa propuesta tuya por supuesto a mi tengo una duda ¿cómo hace que ingrese una persona a la clínica a el grupo ustedes convocan a todo el que viene y se anota acá en la ventanilla se convocan a todos eso ha ido variando en una época había una lista de espera discriminada, se le decía a la persona cuando se anotaba si le interesaba participar de un grupo terapéutico pero desde hace un tiempo a esta parte es una especie de masa la gente que se anota construye una lista de espera que por suerte nunca es muy grande y que es una especie de masa entonces bueno, si hay una recepción en la recepción ahí se se plantea cómo es el mismo no hay ningún tipo de selección previa o sea decir, bueno, no, esta persona puede estar más afectada no es una mayor atención en este momento no, porque justamente como no trabajamos con esos criterios de salud y de enfermedad nosotros, como decía Finosa nadie sabe lo que puede un cuerpo y en ese caso nosotros no sabemos si ciertas condiciones que parecen preestablecidas inclusive por la medicina o la psiquiatría de que tal persona no podría nosotros en principio no decimos que no puede vemos si puede si puede, va y ahí está la potencia por eso yo pensaba en la potencia ¿Algún otro comentario? o pregunta? ¿Qué pasa con las personas que se van? hay personas que ni siquiera logran necesitar nada en un grupo que tuvieron ese procedimiento previo después de los individuales y después no lograron Sí, bueno esa es una investigación pendiente también ¿no? porque pasa con eso pasa con las personas que vienen a hacer un proceso y también después no vienen más esas son como otras líneas que, claro que artificarían esto o les dieron una vuelta para seguir pensando no sé si se dieron cuenta los estudiantes de psicología y los docentes que están acá las personas planteando varias cosas más para investigar no sé si se dieron cuenta y felicitaciones bueno vamos a ver también muy bueno antes de comer no la gente está mirando por allá y hay unos niñitos también con hambre en el cuadro dentro del ritual está la entrega a los participantes de un pequeño certificado un pequeño obsequio así que yo los voy a llamar y les voy a pedir que ustedes los aplauden para cuando pasen por acá ¿cómo no? Martina lo que quisiera es decir el poder de convocatoria el poder de convocatoria es algo creo que hace tiempo que el ciclo no tiene tanta convocatoria ya sabes entonces ¿cómo no? como tenés que tratar bueno aplausos aplausos para Tamara Fernández yo realmente quiero decir una cosa agradecerles a todos pero realmente nosotros como estudiantes yo en este caso estudiante de grado esta iniciación fue una oportunidad rey grande de aprendizaje realmente de tomar palabras solamente y una cosa que no sé pero ojalá hubiera muchas cabezas llegas bueno bueno joven talía chacón aplausos aplausos para Valeria Rizzo aplausos 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 de traer la comida o sea más aplausos 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 de la palabra Tamara también agradecer la oportunidad y sobre todo la rigurosidad de Gabriela la rigurosidad en el buen sentido de la palabra con la que ella trabaja aprender pero de ella me parece que o sea aprender con ella y con los compañeros fue una gran oportunidad todos hicimos un gran equipo así que gracias a todos los compañeros aplausos 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 Gracias a todos por habernos acompañado Los invitamos a comer así una cosita Para llenar una abuela